Novena a San Roque Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Señor, Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. Oración Inicial Señor mío Jesucristo, aquí me tienes junto a ti, trayendo a mi oración los gozos y tristezas de mis hermanos y las alegrías y penas de mi vida diaria. Camino por el mundo, pero a veces me desoriento y no sé qué hacer. Me distraigo a menudo en cosas materiales y me falta luz. Pero tú, Señor, hazme sentir nostalgia de ti y de un firme propósito de no ofenderte nunca más. Concédeme tu gracia para que contemplando el camino de tu vida terrena y atraído además por el ejemplo de San Roque, te siga con ilusión por la senda de esta vida hasta encontrar en ti la paz y el gozo que no acaban. Amén. Día 3. Breve Historia San Roque, Peregrino por la Vida El joven Roque entregó sus bienes a los pobres para seguir a Cristo sin ataduras. Pues como Jesús decía, donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Como ciudadano del cielo, San Roque pensaba en los tesoros que se ofrecen en la gloria, a los que comparten sus bienes en la tierra. Roque acoge la palabra de Jesús y se considera bienaventurado, pues a los pobres pertenece el reino de los cielos. Por ello va de peregrino a Roma, viendo a Cristo en el camino. Y va pues acompañado de Cristo, consciente de realizar el camino de fe. Con este espíritu se encuentra dispuesto a atender las solicitudes de los necesitados. No en vano abandonó la poltrona por las sandalias y el bordón. Su disponibilidad no tiene límites. La civilización del amor se sobrepone a la del asfalto, la de la dignidad humana a la del llamado bienestar. A lo largo del camino escuchará otras llamadas del Señor, para que imite al buen samaritano de la parábola, y no a los que prefirieron seguir su propio interés. Somos peregrinos en tierra extraña, pero caminamos hacia el cielo, la patria definitiva a la que pertenecemos ya, ahora los bautizados como ciudadanos del cielo. A Dios Padre que nos llama a seguir a Cristo sin ataduras terrenas, para servirle en los pobres y enfermos, dirijamos hermanos nuestras súplicas. Por la iglesia, para que como pueblo en camino busque siempre la unidad, y manifieste que sus bienes están puestos en Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las personas consagradas a Cristo, para que se consideren peregrinos en tierra extraña, a la espera de la llamada definitiva de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, y por cuantos no les encuentran sentido a sus vidas, para que alcancen alivio y esperanza en la enfermedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que pospongamos la civilización del bienestar a la de la dignidad humana, y fomentemos los valores cristianos en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En honor a San Roque, dirijamos con cariño al Padre Celestial y a la Virgen María, concluyendo con alabanza a la Santísima Trinidad, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que nos has hecho ciudadanos del cielo, mientras tenemos en la tierra un domicilio provisional, escucha nuestras súplicas y por intercesión de San Roque, haz que siguiendo a Cristo por el camino de la vida, podamos lograr al final de ella los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración de San Roque Oh glorioso San Roque, que por tu ardiente amor a Jesús has abandonado riquezas y honores, y buscaste la humillación, enséñanos a ser humildes ante Dios y los hombres. Alcánzanos la gracia de apreciar en su debido valor las riquezas y los honores de la vida, para que no sean para nosotros lazos de eterna perdición. Te lo pedimos humildemente, oh glorioso San Roque, para que seamos dignos de seguirte en el camino que lleva a la salvación eterna. Líbranos de toda enfermedad corporal, aleja de nosotros toda pandemia, alivia a los enfermos, fortalece a quienes los atienden, concede el descanso eterno a los difuntos, alcánzanos el favor que te pedimos, si es para honra tuya, gloria de Dios y salvación de nuestra alma. Amén. Se pide la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Ruega por nosotros, San Roque bienaventurado, para que seamos libres de la peste y el pecado. Oración final Dios eterno, Dios inmutable, que al bienaventurado San Roque, mi patrón y abogado, prometiste que todo aquel que se valiese de su patrocinio sería libre del pestilente contagio. Concédenos, Señor, que todos los que celebramos su dichosa memoria seamos por sus méritos y súplicas, libres de toda peste espiritual y corporal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.